Pero no te esfuerces, ¿vale, tío? A ver, voy a ir despacito. Que me tiene hasta los huevos esto de la bolsa. Ya no sé qué te tiene hasta los huevos, pero bueno. Poco a poco vamos sacando esto como podemos, que la gente se lo merece. Tu foro de bolsa.com Episodio 213 Dámase caballeros, muy buenos días y bienvenidos una semana más a tu foro de bolsa. Nuestro lema, ya lo sabéis, las 13 de consultar, comentar y compartir decisiones de inversión. No voy a enrollarme mucho porque nos conocéis, pero sí tenemos que decir que no somos asesores financieros ni damos ninguna recomendación de inversión. En toda nuestra web y bosca solamente formamos e informamos. También nos recordamos que ahora tenemos un nuevo, bueno ya, nuevo, no, un sponsor. Eso le gusta a Paco. Paco, buenos días, por lo primero. ¿Estás por ahí? Buenos días, sí. ¿Por qué ando, Paco? Estamos diciendo que tenemos un nuevo sponsor que dice que os advirtamos, lo dice, lo decimos nosotros, que la operativa en bolsa Cría Familiar tiene riesgo. Y que podemos perder todos nuestros depósitos y ahorros. ¿Vale? Dicho lo cual, aquí tenéis más de 20 cursos. Estamos terminando ahora si podemos o cuando podamos el curso de opciones financieras que va a salir un curso, no, un cursazo. ¿Vale? Bien. No has dicho quién es el sponsor. Sí, no lo he dicho, no he dicho que era por RealTag el sponsor. Ahora. Pues lo decimos. Hay que dar. RealTag. ¿Cómo tiene la voz, Paco? Lo primero, que estás muy jodido. Estoy enfadado porque no se me dan soluciones y llevo ya más de dos meses y para mí la voz es primordial. Pero bueno, oye, hay cosas peores, Paco Pepe. Vas a implosionar, tío. Como no se te cure, implosionar. Ya, pues voy a estar así con la voz. Había un político al que le pegara el tiro que hablaba así también y tal. Bueno, lo llevaba con dignidad, hombre. Un catalán. ¿Te acuerdas cómo era? Era del PP y después se pasó a no sé dónde. Sí, sí, creo que también lo han pillado a los que lo... Exacto, y que le pegaron a un tío, para que no me acuerdo ahora el nombre. Yo estoy para los nombres estoy fatal. Sí, yo tampoco me acuerdo cómo se llama. Pero solamente pillaron los que conducían la moto o alguna cosa de esas. Están investigando, pero creo que al que ha hecho... Hablaba, hablaba así, con la voz así tomada, pero joder, espero que no se me quede así ya para el resto. Bueno, sobre todo, ya vamos a hacer los bienes si tú no estás, tío, porque ahora mismo tenemos parado. No, no, lo voy a empezar a hacer aunque sea con esta voz y voy a ir tranquilamente sin esforzar y punto. ¿Qué voy a hacer? Algún jueves y en vez de hacerlo de todo el tiempo que lo hacemos en media hora, lo que a vos te permita, entre ellos, echas una mano también y intentaremos, ¿no? Pues sí, algo para que hacer. Bueno, podcast esta semana. Muy importante el podcast esta semana y no sé si viene a colación de un... Estuvimos hablando con Pedro sobre esto, sobre la relación beneficio-périda y en función de los porcentajes de acierto de las operaciones. Hablamos con Pedro, no recuerdo con quién hablamos. Y hablamos con Pedro, pasa que Pedro decía que la gente parece que está más por cómo no se entra como tal que por lo que realmente importa que es el porcentaje de éxito. Más que el porcentaje de éxito, la relación entre... Beneficio-périda. Beneficio-riesgo, sí. Definitivamente. ¿Esto qué significa? Esto significa que cuando ganamos más del 50% o mejor dicho, la palabra sería cuando acertamos más del 50% de las veces se supone que tenemos una estrategia ganadora y no, no, eso no es cierto. Acertar más del 50% de las veces, Paco, no significa tener una estrategia ganadora. Significa eso, acertar más del 50% de las veces. ¿Por qué decimos eso? Pues porque si nosotros cuando acertamos ganamos 100 y cuando perdemos perdemos 200 o 200 pips o 200 euros o 200 lo que sea, pues aunque ganemos más del 50% o un 51% o un 53% de las veces estamos palmando dinero. ¿Cierto o no, Paco? Así es, así es, Paco, no es qué porcentaje de ganadoras tienes sino qué ganas cuando ganas y qué pierdes cuando pierdes. La esperanza matemática no es un tanto por ciento de acciertos. Efectivamente. La esperanza matemática se calcula de otro modo. Efectivamente. Con lo cual, esto, no lo sé, es una falsa o la trampa, es una trampa que utiliza mucha gente con el tema del porcentaje de éxito. No, no, yo gano un 55%, yo gano un 60% de las veces y realmente lo publican luego en redes sociales. Hacen a los incautos caer en unos sistemas, unos métodos de inversión que efectivamente ganan un 60% de las veces. Pero ¿cuánto ganan? ¿Cuándo realmente ganan? ¿Cuánto pierden? ¿Cuándo realmente pierden? Tú sabes mi frase, una de las frases favoritas mías. Dila tú porque esa es tuya, no te la vayas a decir. No, 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 pero aunque el día anda de voz fatal. Tomidita de pájaro, cagadita de elefante, ¿no? Exactamente, ese es el método de ganar 60-70% de las veces. Si has comido muy poquito, muy poquito y después cuando la cagas, echas una mierda de un elefante, pues al final tú cuentas resultados, que va a tomar viento. Con lo cual, cría familia, más allá de los números, hay que tener una estrategia sostenible y llevar una hoja de ruta de cuáles son nuestras ganancias y cuáles son nuestras pérdidas. Esto, Paco Pepe, es muy difícil, ¿vale? Esto es muy difícil y el que te diga lo contrario te está mintiendo. Aquí no se gana el dinero a paradas ni a expuertas. ¿Tú crees que una persona se pone a cavar zanjas o a poner ladrillos a un sol o lloviendo o con nieve o en el campo trabajando como si no hubiera un mañana y tú estás aquí en tu ordenador ganando dinero a expuertas? Es mentira. Al que lo diga está mintiendo. Totalmente. Está mintiendo. Mira, como hemos hecho referencia al principio a Pedro hablando con él, nos dijo que había empezado con un sistema con una relación 1-5. Vamos a ver, una relación 1-5 significa que cuando pierde, pierde un pips o un euro y cuando ganaba, ganaba 5. Y esa fue la operativa que estuvo llevando él durante, no sé, un mes, dos meses. Luego dice, bueno, es que el neto no me sale positivo. Voy a bajar la 1-4 y la bajó a 1-4 y dice, coño, tampoco. El mercado tal y conforme está está muy lateral porque claro, tenés que ver cómo está el mercado y tampoco. La bajó a 1-3 y dice, sí, pero le estoy exigiendo al sistema que me gane el triple de lo que pierdo cuando pierdo. Y está ahí en esa tesitura y nosotros, él, nosotros y los que estamos o algunos de los que estamos en el foro, hemos visto o creemos que quizás, quizás, el óptimo, tampoco lo hemos dicho nosotros, es lo que dicen otros traders, porque aquí tampoco nosotros nos hemos inventado nada. ¿Puede ser, Paco, que la relación óptima sea 1-2, 1-3? Digo yo, no lo sé, basándonos en qué, basándonos en lo que dicen otra gente que está haciendo trade muchos años. Sí, pero tú puedes ponerte una relación 1-3 y si se cumplirá o no. Claro, depende de nuestro mercado también. Claro, evidentemente. Tú ten en cuenta que nosotros estamos hablando en estas operaciones de 1, o sea, me arriesgo 1 para ganar 3, es decir, tú tienes un objetivo y crees que realmente el precio va a llegar a donde tú crees que va a llegar y si pierde tú le tienes puesto un stop a 1. Eso es lo que se llamaría una relación de 1-3. Ahora bien, estamos hablando de operaciones, operaciones de swing trading, operaciones de corto plazo. Efectivamente, esa es otra, Paco. No sé, ya tengo que decir un par de cosas, ¿vale? La primera, lo hemos dicho, lo del tema de programar el TAI. La segunda, que estamos subiendo test a cada uno de los cursos. Estamos viendo el temario, estamos viendo contenido de cada curso y estamos poniendo unos test para que vosotros sepáis cuál es vuestra formación de ese curso en concreto. Luego, estar con nosotros ya sabéis lo cual, 29 euros al mes o si queréis un 50% de descuento, 180 euros al año. Y por último, que la web la hemos estructurado también en función de los conocimientos. Es decir, empieza de cero, pues tenemos básico, si controlo intermedio, luego avanzado y luego experto. Es decir, lo hemos dividido en cuatro niveles que siempre recomendamos que veáis los cuatro, porque el saber no ocupa el web. Incluso nosotros estamos revisando los vídeos para hacer los tipos test y nos está sirviendo incluso de edad. Dicho lo cual, Paco, estabas comentando el tema de swing trading. ¿Por qué dices sí swing trading y digamos un poquito quitas el largo plazo o no lo han mencionado? ¿Por qué has hecho...? No, no menciono el largo plazo porque no tiene nada que ver. Es decir, aquí no estamos hablando de riesgos 3 a 1 ni nada. Las inversiones de medio largo plazo no se contemplan así. Tú entras, tienes tu stop y la continúas hasta que te tire. Punto. Ese es nuestro método cada cual tendrá el suyo. Yo soy, como bien sabes, partidario cuando se dan las circunstancias de inversiones de medio largo plazo. ¿Por qué? Porque son las que te garantizan, al final, son las que te garantizan una rentabilidad a tu patrimonio. Sí. Y eso de querer ganar hoy, en este momento, en este precioso instante que acabo de entrar y hacerme millonario, eso es lo que lleva a que las cuentas se limpien y se eliminen y pierdan hasta la camiseta todo el mundo. Hasta que eso no se conciencie la gente, pues es una pena. Va a entrar, le van a limpiar todo lo que tiene y otra vez y otra vez y otra vez. Hay que formarse, pero sobre todo hay que invertir a medio largo plazo. Si lo que le sobra a la juventud son años, a mí, que una persona de 90 me diga que va a invertir a largo plazo, pues le digo, oye, macho, vete a hacer puñetas si te queda una pelada. Por eso digo, términos están cambiados. ¿Por qué? La gente quiere resultados inmediatos. La inmediatez no sirve en este mundillo. Total. Sí, sirve. Sirve para que te limpien y te tiren fuera del mercado. Por eso, la relación de 3 a 1 no es que tú no puedes plantearte ninguna operación si no partes desde esa premisa. Es decir, que vas a ganar como mínimo 3 con respecto a lo que arriesga. Pero Paco, me tengo que centrar solamente en eso, en esa relación, ganancia-pérdida o pérdida-beneficio. Solamente me tengo que centrar en eso porque tengo que tener en cuenta otras cosas como la gestión de riesgo, la consistencia de la operativa, las condiciones de mercado fundamentalmente. Imagino que tendremos que tener en cuenta todo lo que estoy diciendo. No decir, oye, mi operativa es 3-1. Habrá que decir 3-1 y por qué, ¿no? ¿Y el 1 cuánto es? ¿Qué representa con respecto a tu capital? Es que cuando eres maestro, eres maestro por algo. ¿Ese 1 cuánto es? ¿Quién lo dice? ¿Lo dice Fibonacci? ¿Lo dice el ATR por un y medio que tenemos en el foro? ¿Lo dice el ATR por tres? Que también se puede poner en swing trading. ¿Lo dice el indicador de tendencia? ¿Lo dice una media de 50? ¿Quién dice ese 1 cuánto es? Hay que tener un método y hay que hacer pruebas y hay que hacerlas en demo. Que tenéis por real time web que tenéis ahí tiempo real para hacer todas las demos que queráis. Esa es la pregunta, Paco. ¿Ese 1 quién lo fija? S1 no lo fija el método de inversión que tú tengas. ¿No hay un 1 para todo? No, pues depende si tú tienes un capital de 100.000 euros no es lo mismo que el que tiene un capital de 5.000 euros. Ese 1 lógicamente no puede ser el mismo. El de 100.000 euros pierde 1.000 euros no le pasa nada. Si el de 5.000 pierde 1.000 se le pasa mucho. Como es todo relativo hay que tener un método y hay que tener una gestión del riesgo como todo bien dice. Buena consistencia, buena adaptabilidad a las condiciones del mercado. No es solamente allá voy. No. Tiene que estar muy bien pensado. Ese 1 podría ser o creo que debe ser el stop, ¿no? Porque donde nos va a saltar la operación cuando nosotros decidimos entrar ese 1 es donde nosotros colocamos ese stop. Si la operación es de 120 y el stop lo tenemos en 115 el 1 ese serían esos 5 puntos, ¿no? Correcto y esos 5 puntos tienes que adaptarlos a un tanto por ciento sobre tu capital total cada operación tiene que llevar es decir tienes que tener un método una gestión de riesgo. Vale, vamos al caso concreto en este que he puesto yo de los 120 a ver si que seguro que todos no se entienden pero bueno tengo una operación que yo voy a entrar suponiendo un 1.3 suponiendo un 1.3 el que sea 1.2 pues otro tipo de números pero vamos a ver un 1.3 yo tengo una operación que va a entrar a 120 el precio de entrada a 120 y el stop por el método que use de cualquiera de los que tenemos allí en el foro el stop no lo dice que lo pongamos en 115 Muy bien Tenemos 5 puntos o pips o como queramos llamarlo euros de pérdida si la operación sale mal y entonces como nosotros hemos decidido porque hemos probado muchas veces nosotros nosotros yo como persona no porque lo dice el foro yo he probado todos los métodos que hay que mejor me siento con este decido usar un 1.3 con lo cual mi profit mi beneficio va a ser en 135 son 3 veces así es entonces si la operación sale mal yo perderé 5 pero si sale bien ganaré como mínimo como mínimo 15 como mínimo 15 eso significa que cuando es muy importante lo que vas a decir eso significa que cuando el precio esté en 135 o 136 yo mi stop lo tengo que subir a ese monto a 135 tú vas a llevar tu método correspondiente Paco Pepe tú no vas a estar quieto parado ahí si el precio sube tú vas a subir con él tú esto si te lo permite lógicamente tú tienes que llevar un método que tu stop lo haga dinámico el dinamismo de qué depende del plazo con que estés trabajando si estás trabajando en 5 minutos en una hora en un día cada cual tiene su timing de trabajo yo sabes tú que a nuestros alumnos y a nuestros compañeros a familias realmente más que alumnos y compañeros les decimos que menos de día que por favor no hagan un trading menos de diario porque primeramente te hace un poco esclavo de estar mirando la pantalla constantemente el teléfonito a ver qué tal qué está haciendo qué no está haciendo por eso yo soy partidario de las inversiones de medio y largo plazo porque realmente tú lo único que tienes que hacer es el fin de semana buscar a ver si o primeramente me ha tirado de la operación no puedo subir el stop si se lo subo y hasta la semana siguiente eso es todo lo que tengo que hacer lo demás Paco Pepe requiere estar muy puesto tener muchas horas pegarte a la pantalla y oye que cada cual pero además de eso estás muy bien formado y saber perfectamente qué es lo que te juegas en cada operación donde entras vale al hilo de formación Paco vamos a decir que el curso de opciones va a salir gratis para los suscriptores del foro que están más de un año con nosotros por eso por la formación porque ahí en las opciones están todos buenos todos los que saben no tanto por la gratuidad sino porque llevan más de un año formándose en el mercado de acciones vale es decir no porque deberían de llevar por lo menos dos años trabajando en el mercado normal de acciones vamos a ver acciones ETFs lo que sea al menos dos años porque sin esos conocimientos las opciones vienen fenomenal si estás previamente formado en acciones otros materias primas ETFs lo que quieras correcto por eso más que nada el que no bueno como hemos dicho vamos a poner en funcionamiento la web de puticall.com que ya la tiraremos y bueno pueden comprar ahí directamente el curso por el precio que pongan te lo he dicho los que estén más de un año con nosotros lo van a ver gratis pero no por el año en sí sino por lo que tú acabas de decir de la formación para terminar los que habéis llegado hasta aquí por favor si os ha gustado dar like compartirlo y otra cosa más Paco quisiera decir a los que están allí escuchándonos estamos creando una entrada en el foro en el cual vamos a poner web o enlaces a determinada web de interés relacionados con la inversión relacionadas con ETF relacionados con dividendos relacionados con análisis fundamental y todo eso los que forméis parte de la familia si tenéis alguna web de interés ponedla en el grupo de Slack y la iremos subiendo yo creo que hemos hecho un podcast de publicidad propaganda pero hemos dicho poquita cosa bueno es importante no es importante tener clara una relación de beneficio pérdida pero claro que lo es y saber perfectamente esa pérdida tiene que estar en proporción a lo capital que tú tienes y tener ya te digo una gestión de riesgo y tener muy muy claritas las cosas es que es curioso dices que es un podcast no muy tal de publicidad pero imagínate que este podcast porque ya habíamos 200 y pico si este podcast lo hubiéramos hecho al principio Paco sería importante o no sería importante entonces hemos hecho podcast mucho más chulos ya ya a lo largo de estos 200 pero y si este fuese el 15 18 20 lo consideraría de valor o no si pero yo que se creo que efectivamente no se te estas poniendo el listo muy alto no claro es que debemos o a mi muy bajo como lo estoy haciendo yo me estas dejando no no te ofendas puñeta pero cada vez tenemos que ir a más es decir la gente tiene que escuchar cosas novedosas le tenemos que aportar mucho más contenido Paco la semana que viene hablamos del forward y de los futuros te parece pues bien pero bueno a lo mejor no les interesa yo que sé porque si empezamos a meter futuros swaps no sé ese tipo de contratos ya saben lo que puede pasar que reventemos y que la mitad que nos escucha dice oye esto de los forward eso me suena a mí a vanguard a la televisión no no lógicamente es que esos son productos minoritarios las opciones ya son minoritarias la gente empieza normalmente como empezamos nosotros para la venta de acciones después los ETFs los que se hacen inversores de medio a largo plazo sobre todo utilizan una inversión pasiva los ETFs invierten ponen su stop en semanal y adiós muy buenas y ahí lo tengo eso para mí es lo que debía de aprender en todo el mundo lo demás ¿qué quieres que te diga? son máquinas de perder billetes cuando has hablado de los ETFs ¿recuerdas que en poscas anteriores dijiste ETF de dividendo? sí, claro en la web en la que he hecho referencia he metido cuando lo saquemos voy a decir que he metido ETF de dividendo muy bien perfecto para que los que están aquí con nosotros en el foro bueno ya si invertir en dividendo mola ya invertir en ETF de dividendo te mola a ti bueno, sí me mola a mí es que mola las cosas como son que tú no eres dividendero por cierto en las opciones ¿le vas a tirar a los dividendos pasivos? eso es distinto Paco Pepe esos dividendos si te gustan ¿no? no, vamos a ver eso me los trabajo yo no me los paga la empresa que es distinto vamos a ver la empresa que reparta dividendos ya sabemos que puede ser una empresa buena o mala venga Paco vamos a dejarlo que ya llevamos más de 10 minutos de bosca y no quiero que se te estrope es que ahora se me entiende un poquito y ya estoy loco por poder ahorrar de verdad no, lo estás haciendo muy bien la bola la tienes estable ya varias semanas como he dicho la tienes estable y va mejor no va peor ahora que te den la meditación para curarte ya está estoy haciendo ahora un curso de eso yo haciendo tal vocalizaciones a ver si así voy mejorando de fonía un curso de fonía exactamente bueno ya lo hice hace ya 2 o 3 años y ahora estoy he cogido los apuntes y estoy repasando otra vez a ver si mejor bueno pues claro pues lo dejamos a ver cuánto es el curso si vemos que tal hacemos un curso de fonía de esa lo hacemos al foro oye vendría muy bien para mucha gente tío lo dejamos aquí cuídate vale mi capitán venga un abrazo hasta luego hasta luego hasta luego chau